Y nuevamente Elisa Carrió utilizó las redes sociales, concretamente su cuenta oficial de Twitter, para expresar su deseo acerca de lo que quiere de este gobierno de cara al futuro. La Argentina tiene hambre de decencia, verdad y honestidad y tiene que ser saciado. Esto fue exactamente lo que escribió la diputada Elisa Carrió y tiene clara referencia al juicio político que le pidió al presidente Mauricio Macri y que ha pedido públicamente que quiere que le hagan a Garabano. Ya el PRO dijo que no va a hacer lugar a este pedido. Y el diputado Lipovetsky habló en referencia a esto. Elisa Carrió no cedió este fin de semana y ya prepara la presentación del juicio político al ministro de Justicia, Germán Garabano. Durante su paso por la noche de Mirta, la diputada redobló su reclamo al presidente Mauricio Macri de no abandonar la lucha contra la impunidad. Estoy harta de que me digan que Cristina no tiene que ir presa para poder ganar las elecciones. La Argentina tiene hambre de decencia, aseguró la líder de la coalición cívica. Carrió apunta al ministro Garabano por su disconformidad con pedir el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández. Este tema sigue abriendo una grieta dentro de la alianza gobernante. El diputado por Cambiemos, Pablo Tonelli, dijo que no acompañará el pedido de Carrió y que considera que la presentación es una exageración. En sintonía, su par, Daniel Lipovetsky, adelantó que tampoco respaldará el pedido de la diputada. También el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se metió en la interna de Cambiemos. Dijo que Carrió tira mucho de la cuerda y que de afuera como espectador uno ve a un presidente muy condicionado.